En la actualidad, nuestra sociedad está atravesando un momento de evolución en el que estamos cambiando la forma en la que hacemos las cosas. Los tradicionales modelos de economía lineal basados en el usar y tirar se han declarado obsoletos fundamentalmente debido al agotamiento de recursos y a la contaminación que ello genera. Nos hemos dado cuenta de que tenemos un solo planeta y de que a este ritmo podemos agotar sus recursos si no le ponemos remedio. Precisamente por este motivo, la sociedad demanda cada vez más a las empresas el desarrollo de modelos de negocio basados en la economía circular, donde los residuos de uno se conviertan en recursos para otro. El producto ha pasado a un segundo plano y es precisamente la responsabilidad social corporativa de las empresas la que se ha convertido en el auténtico protagonista de este cambio. Por ese motivo, nosotros hemos decidido renacer bajo una nueva identidad que incorpore toda la experiencia pasada, así como toda la ilusión que tenemos puesta en el futuro, para pasar a llamarnos Naeco. Para Naeco, la responsabilidad social corporativa es el elemento central de nuestra actividad. Para ello, hemos desarrollado todo un proyecto de integración vertical, gracias al cual tenemos la capacidad de partir de un residuo y llegar hasta un recurso. En este caso, un producto que tiene la particularidad de poder ofrecer un alto valor añadido a sus usuarios. Una de las principales preocupaciones de la sociedad es precisamente el residuo de plástico y es por ello que, bajo nuestro punto de vista, uno de los principales retos de la industria del siglo XXI es ofrecer o aportar soluciones que, de alguna forma, contribuyan a resolver esas grandes preocupaciones que tiene la sociedad. En nuestro caso, dado que nos dedicamos fundamentalmente a una actividad de reciclaje, hemos decidido desarrollar una ecoetiqueta mediante la cual podemos dar a conocer a nuestros clientes cuál es el impacto que tiene la utilización de nuestros productos precisamente en lo que es la actividad de reciclaje. Mediante esta ecoetiqueta, nuestros clientes son capaces de conocer, entre otras cosas, la cantidad de envases de plástico del contenedor amarillo que contiene cada uno de nuestros productos y, de esta forma, tomar conciencia sobre el impacto que tiene sobre el conjunto de la sociedad. Nuestra ecoetiqueta nos permite, asimismo, poder hacer una clasificación de todo nuestro porfolio de productos desde un punto de vista sostenible, de forma y manera que no sólo las características técnicas o mecánicas sean la parte importante a la hora de seleccionar uno de nuestros productos, sino que también permita a nuestros clientes tomar la decisión basada desde un punto de vista de la sostenibilidad y el medio ambiente. El auténtico motor de nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa es precisamente nuestro equipo, es decir, todas y cada una de las personas que forman NAECO. Es precisamente por eso que tenemos la obligación de cuidar de todo nuestro equipo para permitirles que, mediante una mejor conciliación laboral y personal, puedan tener una vida feliz. Porque cuanto mejor está uno mismo, más capacitado se encuentra para mejorar su entorno y afrontar nuestro gran reto de cambiar el mundo.